Hola, muy buenas tardes. Desde Ifeja, Linares 28 se suma un año más a la 15ª edición de la Feria de Turismo Interior en Andalucía. Y desde el stand de Linares nos encontramos con la concejala delegada de turismo del área de turismo en Linares, Mabel Selfa. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos trae este año, un año más, qué nos trae Linares a este stand de la Feria de Tierra Adentro? Bueno, pues trae un pequeño escaparate de toda la oferta turística que ofrece nuestra ciudad, desde la parte arqueológica, nuestro patrimonio minero, toda la oferta turística y museística y, por supuesto, toda la oferta de servicios, de hostelería y toda la oportunidad de ocio y turismo que un visitante puede encontrar en nuestra ciudad. Hemos querido este año que Cástulo siga siendo el protagonista. Yo creo que Cástulo es el referente turístico de nuestra ciudad. Nos da cada vez más alegría, más visitantes a este conjunto arqueológico. Y hemos querido traer un trocito de ese conjunto arqueológico con el mosaico de los amores. Hemos querido hacer muchas cosas interactivas para que los visitantes no simplemente vean esas imágenes tan llamativas de nuestra ciudad, sino que también interactúen. Tienen la posibilidad, tenemos un puzzle gigante del mosaico y, bueno, están continuamente los más pequeños, también los mayores, montando ese mosaico. Y es una oportunidad de mostrarle todo lo que ofrece el conjunto arqueológico. Le enseñamos todos los mitos relacionados con ese mosaico y es una forma de acercarle y de crear esa necesidad de tener la experiencia, de conocerlo en vivo en el propio conjunto arqueológico. Muy bien, una propuesta, Amabel, muy interesante, muy completa. ¿Y crees que ha repercutido toda esta labor que el Ayuntamiento y la Concejalía de Turismo están realizando en Linares? ¿Ha habido una repercusión directa en el número de visitantes a la ciudad y en la economía de la ciudad de Linares? Bueno, yo creo que si echamos la vista atrás hace unos 8 o 9 años, nadie podría pensar que Linares podría ser una ciudad turística. Yo creo que en estos últimos años se ha hecho la mayor inversión en la historia de nuestra ciudad en materia turística. Solamente en espacios turísticos ha habido una inversión de 6 millones de euros, sin contar Cástulo, que ya en estos últimos años se ha invertido 3 millones de euros en toda la labor de intervención arqueológica. Estamos hablando de prácticamente 9 millones de euros, que no han salido de la ARCA del Ayuntamiento de Linares, sino han sido a través del trabajo, la búsqueda de subvenciones a distintas administraciones. Y bueno, yo creo que hemos ido construyendo una ciudad turística, un destino, lo que se denomina en turismo un destino turístico. Teníamos muchos recursos patrimoniales, pero no lo habíamos puesto en valor turístico. Desde que se empezó, bueno, que se abrió las puertas del posto hace ya prácticamente 6 años, cumple el año que viene, bueno, pues por lo menos los turistas tenían un lugar de referencia en nuestra ciudad y desde allí era un kilómetro de cero en el que nosotros le enseñamos todo lo que podían conocer la ciudad. Se trabajó el centro de interpretación de la minería, se trabajó toda la rehabilitación del hospital de los marqueses, el cástulo dio en estos años toda la alegría, el mosaico de los amores, el león, que también tenemos una réplica aquí, el león de la Puerta Norte y todo aquello, bueno, la patena que está en el Museo Arqueológico. Y todo ello en estos años ha hecho que Linares, veamos, autobuses llenos de turistas, que es algo que antes era impensable, los hoteles llenos también de turistas. También hemos trabajado mucho el tema de los congresos, de los eventos, el que una ciudad se posicione a un mismo nivel que UVE de Abaeza y Jaén Capital en materia de congresos, pues también ha sido una labor que desde la Concejalía de Turismo hemos hecho por invertir de alguna forma esa imagen de que Linares puede acoger grandes congresos. Hace prácticamente un mes teníamos un congreso internacional de minería, con más de 150 expertos de minería de todo el mundo, tenemos un torneo del campeonato de ajedrez que tuvo durante el mes de agosto más de mil personas en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, en nuestros bares. En definitiva yo creo que, bueno, no lo tendría que decir yo, ¿no? Yo creo que los linarenses son conscientes de todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, de que el Ayuntamiento de Linares tiene muy claro que el turismo es un recurso económico para nuestra ciudad y que en momentos en los que la industria ha tenido una importante crisis y que la ciudad tiene que reinventarse y el que busca nuevas formas de encontrar recursos, el turismo, el comercio, yo creo que va a ser una de esas patas unidas a la industria, al comercio, yo creo que esas son las tres patas en las que tiene que seguir trabajando nuestra ciudad. Muy bien, Mabel, pues con esto yo creo que queda bastante claro una manera de animar a nuestros visitantes a que se acerquen hasta Ifeja, a la Feria de Tierra Adentro y, como no, a la ciudad de Linares. Por último y ya para finalizar, ¿qué les decimos para que se animen a visitar Linares y este stand que representa a Linares, la ciudad, a nuestra ciudad? Bueno, pues que las personas de Linares que quieran venir, en el porcento hemos dejado algunas invitaciones para que puedan conocer el espacio de Linares en Ifeja, en este corazón, donde además estamos situados en el corazón de Ifeja, en el centro de la feria y bueno, a las personas que vienen de fuera de la provincia, pues que Linares va a ser una ciudad que le va a sorprender y bueno, con grandes tesoros, uno de ellos lo tenemos aquí, el mosaico y que van a entender que Linares es una ciudad que puede, aparte de todo lo que puede ofrecer como recurso, una ciudad para sentir, para experimentar con esa gastronomía, con esas tapas y bueno, y también con todo lo que ofrece también Linares, con ese carácter tan comopolita, tan abierto de Linares, yo creo que es una ciudad importante para conocer dentro de la provincia de Jaén. Muy bien, Mabel, pues dicho queda, muchísimas gracias y éxito en esta feria. Gracias.